¿Qué haces Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que esta es una inquietud que ya surgió hace tres años, yo hice un primer encuentro en lobería, de velocidad, si bien también hago de enduro y motocross, pero en este caso era de velocidad, porque yo también me inicié en velocidad, primero en Espigua, en aquella zona de lobería, Tandil, para aquel lado, y bueno, de ahí surge que los chicos, ya que había sido corredor y tenía tiempo, y dice ¿por qué no te organizas algo con nosotros? Y bueno, hicimos el primer encuentro en lobería, fue un éxito la verdad, porque también no pensábamos que iban ahí tantos corredores, vinieron de todos lados, porque la verdad que esto es una familia que no tiene precio, cuando vos querés organizar algo, te responden todo, y bueno, de ahí fue con dos, pasaron tres años, y bueno, estamos haciendo el segundo encuentro, pero en este caso lo hacemos acá en Necochea, ya que hay tantos pilotos que se hicieron con el motociclismo, que después llegaron a ser grandes corredores, como Juan Alberto, que lo tenemos de la frutillita de postre, porque es uno de los corredores que se hizo con las motos y llegó a ser lo que es y lo que fue, y bueno, y así tantos como tenemos de la época de Juan Alberto, tenemos todavía, gracias a Dios, lo tenemos Atoseto, qué sé yo, bueno, el Negro López, que se hizo también en esa época, era muy chiquito, pasó todas las etapas, vienen de Tandil, vienen de Lobería, casi todos, vienen de San Cayetano, viene Travaglia, traen las motos retro de esa época, que muchos todavía las conservan, así que la idea es hacer un encuentro de camaradería en el galpón de mi casa, porque para abaratar costos y todo, la dirección es 572.147, ahí vamos a hacer un encuentro gastronómico con todos los protocolos, todo lo que se más se puede, pero no queremos que haya mucha gente, pero ahí vamos a hacer la comida con los más grandes corredores de todos los tiempos, porque ahí se juntan las categorías de la época que recién se inician, la del medio y los actuales, y bueno, ahí hacemos todo, los chicos traen algunas motos ya restauradas de esa época, lo tenemos a, como decía Juan Alberto, lo tenemos a Atoseto, que tiene todavía, conserva la moto del Motón, que era de Rosselló, que está en marcha, y bueno, la idea y la alegría de Atoseto, de Luis, de prestársela al Colorado para que se dé una vueltita en una exhibición que vamos a hacer ahí, detrás del Tiro Federal, así que ahí vamos a hacer una exhibición para la fotografía y bueno, para que los que vienen de afuera lleven el equipo de más, de la Pasez Molindo, y cambiar anécdotas porque hay miles, así que bueno, esa es la idea de hacer este evento. Este es un solo día, porque la gente viene de afuera, hay que baratar costo, y bueno, entonces la idea es del domingo 10 de octubre, ahí en las instalaciones de casa, ahí comemos lo más temprano posible, yo calculo que a las 2 a las 3 de la tarde estaríamos saliendo de casa para ir a hacer la fotografía, ahí en el circuito, y hay unas exhibiciones, es ahí detrás del Tiro Federal, la dirección no la sé, pero quedo detrás del Tiro Federal, después yo, este, llegado al momento… Es 98 entre 55 y 57… Sí, sí, por ahí atrás, es un lugar que… hay un circuito armado, pero no es para el público, es para que prueben los karts y las motos, y bueno, ahí hace… ¿14 horas estarán por ahí? Sí, más o menos, 14, 15 horas vamos a estar ahí, este, haciendo la parte de fotografía y filmación, después, por supuesto, las que están vigentes van a ir andando, pero la mayoría no hay todos en Tiro, porque los que vienen de afuera irán, calculo, arriba de las camionetas, las traerán, hoy en día el Tiro es medio… para la moto es más fácil las camionetas, así que muy probable que vayan arriba de los… acá, este, el mundo de las motos es muy amplio, si bien yo ahora estoy organizando algo retro, este, sabemos bien que acá hay… hay montones de distintas actividades motociclísticas que no estaría mal que no… que no siguiera, siempre respetando y haciendo las cosas como se tiene que hacer, no fluyendo el tráfico ni nada por el estilo, capaz que llegaba el momento, capaz que por ahí pedimos, este, un apoyo a… a la parte de tránsito para… para que proteja esa parte. Ya te digo, eso sería en la parte de la distribución, en la parte de… de la parte gastronómica no, porque no queremos entorpecer nada, algo que gracias a Dios estamos zafando de este… de esta problemática que tenemos con la pandemia, así que estamos tratando de… de hacer las cosas como se tienen que hacer. Sí, viene también gente de… de Santa Teresita, eh… bueno… un montón, la verdad que vienen, me he quedado al mirado porque la quise hacer simple y… y… y no pude, pero lo mantengo, mantengo la… 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 la parte más grosa, que son ellos, la parte que es lo que yo quiero, que se junten las tres edades diferentes, en este caso cuando se inicia el motociclismo, cuando va en… 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 en la parte del medio, que también me incluyo, que fui uno de los corredores, y bueno, entonces los actuales, que también… tenemos un poquito, pero… tenemos todavía está… lo tenemos a Alejandro Polenta, que está corriendo en 500, que… este… que anda conmigo, que es un… el único representante que tenemos, eh… acá en… en Necochea, que está… que está corriendo afuera. Este… con esto termino, mi… mi etapa de organizativa, lo hago público, en la parte de velocidad, después me queda solamente en… 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 en hacer otro encuentro más, que es una categoría que yo hice hace muchos años con… con mi amigo Marron Cayo, ya desaparecido, que hicimos el Enduro Cross, hicimos hace treinta y pico de años en… este… y bueno, queremos terminar con un… también con otro encuentro, y ya termino con mi etapa organizativa. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Maxi, y bueno, un saludo grande a todos a tu audiencia. ¡Gracias!